hola mis queridos amigos bienvenidos a arte cocina con Lizzie bienvenidos a mi canal tu canal hola mi querida familia en estos días no he puesto vídeos porque fue que me fui a celebrar mi cumpleaños número 62 el cual estoy súper orgullosa de haber llegado a esta edad dicen que ahora soy definitivamente viejita llegamos a los 62 cuando los tiene llegan a los 14 años dicen que es oficialmente teenager y pues cuando uno llega a los 62 yo digo que somos oficialmente viejitos pero no importa porque yo me siento feliz yo acepto mi edad y muy orgullosa de eso vamos a continuar para decirte que yo paré en ciertas tiendas porque lo que yo quería era irme thrifting thrifting es cuando uno va a las tiendas esto que venden cosas usadas y allá en florida en el sitio que yo fui se conseguían bastantes cosas bien chéveres también visité a varios google y yo les quiero enseñar los tesoros que yo conseguí y tuve un gran jackpot en una de las cosas que conseguí y se las quiero enseñar para que ustedes vean ustedes si los que viven aquí en eeuu o los que vienen a visitar recuerden pasar por estos tres tours algunas veces consiguen otras veces no pero vamos a comenzar con lo que yo conseguí en estos tres tours bueno vamos a comenzar con un cuadrito que conseguí y no me recuerdo el tristor que lo conseguí pero no creo que fue google pero miren este cuadro miren qué cosa más bella ok este cuadro era de la tienda kirkland si pueden ver aquí en el tique hereda de 29.99 luego lo bajaron a 19.99 y yo lo conseguí por miren el precio aquí 5.99 casi no se ve pero ahí está ok miren qué cosa más bonita por 6 dólares tremendo 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 me encantó y a lo mejor lo que haga es que lo pinte y lo ponga que se vea como ahora para este estos gestos decoraciones de farmhouse así que veremos a ver qué yo hago con esto o si me lo cambio aquí y lo pongo en mi sala también conseguí este mantel miren qué cosa más bella miren qué cosa más linda ustedes se imaginan hacer esto a mano y trajo dos déjame ver si son dos o es uno bien largo yo me enamoré de esto porque no es uno bien larguito miren miren este mantel ustedes se imaginan hacer esto a mano con ese hilo así definitito ya se ve que está el pobre viejito porque se ve ya así cremita entre cremita y blanco se ve ve por aquí se ve un poquito más clarito me tengo que dar una lavadita pero por este mantel tan enorme y tan hermoso que lo pienso usar yo pagué 12 dólares miren esto lo tenía en especial de 20 lo bajaron a 12 y era de 40 dólares miren qué cosa más hermosa hay no a mí me gustan las cosas que la gente de antes hacía es que tenía un arte tremendo también conseguí este otro cuadrito ustedes dirán que no se ve muy bonito pero lo podemos arreglar aquí está este y le costó 1 99 y este es de se llama un sitio que se llama en un sitio que se llama repeat beauty miren qué cosa más bonita uno lo pintado lo pone en otro marco y se ve súper chulo esto lo quiero para un proyecto esto se consigue nuevo en donde quiera pero yo quería uno grandecito así y cuando iba a las tiendas a comprarlo era súper caro y caramba pero los guayos ya se han puesto tan caro por lo menos por acá entonces pagué 3 99 en el google lamentablemente esta vez no pude conseguir descuento porque muchos google de florida no le dan descuento a los viejitos porque pues allá abajo hay muchos viejitos lamentablemente pues pero el precio me gustó conseguí estos saleros que usualmente esta marca de the pioneer woman es bastante carita y los conseguí por tres dólares y tres centavos no sé por qué yo le ponen esos precios así pero miren qué lindo miren qué lindo yo tengo varios saleritos en la en la cocina y cuando haga un pequeño cambio los pongo ahí porque ustedes saben que ese es el color favorito mío en la cocina el rojo me encantó esta virgencita me recordó mucho a mi mamá y yo la pienso arreglar me costó tres dólares y 99 centavos que esta vez está peladita y eso pero yo la voy a arreglar también conseguí esto que se le ponen especies y yo lo encuentro tan chulo miren cosa más linda pero yo lo voy a quitar estos papelitos de arriba y me costó un dólar y 18 centavos miren qué bonito por aquí yo no la ve ya porque la verdad que estaban en tejible 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 y trajo el set de este y este de especies especies para hacer pizza no encontré los 3 y si uno quiere los pueden pintar del color que a ti te guste en tu cocina esto y los haces diferentes claro que miren qué cosa más linda y como ya le había dicho uno 18 me encantaron esto es para el aceite está bien difícil de encontrar y yo pagué un dólar me encantó también lo tuve que lavar porque vino horrible bueno ahora yo les voy a enseñar esta bandeja que me encantó pero yo la quiero pintar porque se está usando mucho mucho ahora en la decoración y uno lo puede usar de diferentes maneras está esta 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 bandeja es silver plated no es este solamente el silver la plata por eso está así yo no lo pienso limpiar mucho hay gente que la deja así y la usa así como decoración se ve muy bonito y ésta me costó 18 dólares a la verdad que me encantó y la quiero arreglar bien bonita bien bonita así que hay cositas que no son a dólar ni nada de eso pero que son sumamente hermosas y uno las puede usar para decoración de su casa y si tú vas a pagar por esta bandeja nueva yo diría que te cuesta más de 50 dólares de hecho en algunos trip shop trip shop lo están vendiendo mucho más caras después te voy a enseñar otra miren yo conseguí esto y por punto me muero porque me recordó a mi abuelito miren miren se recuerdan como los tiempos de antes yo lo voy a poner en mi cuarto en la área donde yo coso ustedes se recuerdan de esto se recuerdan de la cinta métrica que era así en madera y se doblaba que los carpinteros la tenían miren conseguí una y se ve que está de lo más bien no está rota ni nada de eso y por esto yo pagué 10 dólares porque me recordó a mi abuelito y a los carpinteros de aquel tiempo también conseguí esta cajita ustedes saben que a mí me encantan con esto ustedes pueden hacer varias cosas esto me costó 3 99 en un google que fui miren que cosas chulas divino divino me encantó y me la compré así que veremos a ver que yo saco de esto oigan a mí me encantaron estas esponjas miren esto yo lo conseguí en google me costó 2 19 miren miren qué cosa más chula eso soy yo verdad bueno dentro de pronto mi esposo me va a hacer unas cafeteras antiguas para hacer café en el pañito entonces conseguí estas tazas que me estuvieron curiosas y son rojas para ponerla y hacer una tacita de café como en los tiempos de antes y pague por cuatro de ellas 2 99 así que me salieron más o menos 75 centavos por entonces conseguí estos libros viejos porque yo le voy a hacer algo que se está usando mucho hoy día en caso que ustedes tengan unos cuantos libros viejitos ustedes puedan hacer esto algún proyecto algún proyecto con ellos porque con los libros se decora muchísimo 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 así que esperen a ver cuando yo hago esto que últimamente pues voy lenta pero seguro es que la edad pone uno más lentecito ok miren esto esto me encantó salió en 3.99 en el goodwill y si tú quieres hacer cualquier craft definitivamente esto vale la pena usualmente lo venden a 1.99 cada uno así que por cuatro dólares a dólar cada uno pues son cuatro a mí me gustó mucho esto déjenme acomodarme y vuelvo con ustedes continuando ahora con todas las cosas que conseguí en los trick shop y en goodwill les voy a decir que conseguí esto a lo mejor esto no le dice nada a ustedes a mí me encantó porque esto era lo que yo hacía cuando yo vivía en panamá y los vendía miren esto lo que le llaman es un shadow box lo puedes poner así y lo voy a poner así y lo voy a abrir para que ustedes vean lo que tiene adentro como ahora esos colores no se usan uno lo que tiene que hacer es ponerlo más farmhouse y lo vende definitivamente esto esto es algo porque está también hecha la maderita y todo lo que hay así ay Dios mío trae tantos recuerdos ok pobrecito está lleno de polvo uno de los bolos quesitos me trajo tantos y tantos recuerdos no puedo dejar de decírselo porque yo los vendía miren qué cosa más chula ok y en vez de poner eso uno puede poner otras cositas miren el caballito que lindo o pintarlo todo de blanco que a la gente le encanta eso es lo que se está usando ahora cuánto yo pague por esto aquí está 4.99 aquí está pero es le digo que eso es para mí recuerdos y más recuerdos bueno estos cositos me llamaron mucho la atención porque yo los pienso pintar esto es para poner los ticandos puedes hacer un arreglito bien bonito con ellos para tu cocina y conseguí este conseguí este y este y ellos me costaron este costó 2.99 no sé por qué este me costó 1.99 este es de 1.99 y este que es el más lindo de todos me costó 3.99 lamentablemente pues eso fue lo que pasó bueno también conseguí esto y también me costó 1.99 mi esposo me lo lavó así que yo le dije no me lo laven mucho porque yo lo voy a pintar a ver que yo hago de esto ustedes dirán espero que mucha cosa compra esa señora no yo lo voy a vender no lo voy a vender porque pues no me caben tantas cosas aquí y de una vez le doy la clase a ustedes este stand que se usaba tanto antes me costó 1.91 voy a hacer un proyecto esto también este silver plated conseguí estos a mí me encantan estos estas macetas estos tiestos 3.29 quiere decir que me salió a dólar cada uno y son grandecitos pues sirven para hacer proyectos y también para sembrar sus plantitas ay esto me encantó no sé si pintarlo o dejarlo así déjame en los comentarios por favor que tú crees que yo debo hacer si lo pinto o lo dejo así miren qué lindo viejo y este me costó 3.99 en el goodwill miren qué lindo yo les voy a decir una de las cosas que yo conseguí yo como le dicen me pegué en la lotería con eso que yo compré o hit the jackpot como le dicen aquí yo me quedé sorprendida cuando yo llegué a mi casa mi esposo buscó en ebay a ver en cuanto lo vendían y también lo buscó en cuanto lo venden nuevo y si ustedes saben de eso cuando yo les enseñe lo que ahora lo último esto saben que es caro es caro yo no le logré ver la la marca cuando yo lo compré pero cuando mi esposo lo trajo aquí que quería limpiarlo él lo buscó y ya yo les voy a decir ahora a lo último así que quédate hasta lo último y de una vez quiero darle gracias a todos estos nuevos suscriptores que se están suscribiendo a mi canal se los agradezco un montón y a todos ustedes que ya me están apoyando desde hace tiempo besitos especiales para todos ustedes ok conseguí esto que tengo planes de hacer algo diferente son candelabros y ellos lo venden todo aparte miren y me costó 99 centavos cada uno en google tiene el grande el mediano y el pequeñito eso que estoy loca 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 por hacerlo esto es otra de las cosas que también me encantó que lo conseguí y te voy a decir una cosa rápido que lo vi me enamoré me enamoré me enamoré porque uno lo puede arreglar de tantas maneras miren esto se saca nunca había visto esto así entonces esto es en madera mi gente madera madera miren que cosa más linda por eso yo le digo que pueden conseguir treasures con esto yo pagué 4.99 pero te digo que es tan lindo nunca me imaginé que iban a hacer algo así aquí en madera yo los he visto siempre en metal pero no en madera bueno esto que está aquí yo lo conseguí pero estos son nuevos que algunos google que venden cosas que le donan que no se venden en las tiendas y todavía son nuevos miren qué cosa más chula esto lo puedes usar como tú quieras después de hacer un arreglito en el medio ponerlos en la pared miren qué cosa más chulita este me costó 1.29 y este me costó 1.99 el grande es 1.99 y el chiquito 1.29 voy a acomodar no te me vayas que sigo contigo y todavía nos quedan unas cuantas cosas así que no te me vayas ok mira conseguí este foam a mí me gusta trabajar mucho en floristería me costó 99 centavos otro de estos que se le pone el plato también estos están usando mucho veremos a ver qué hago con esto esto me costó 3.53 por ahí está el precio estos ángeles estos ángeles me encantaron y los voy a arreglar miren qué bonito miren más allá de lo que ustedes consiguen no solamente vean ah no me gustan porque tiene otro color miren comprese un potecito de spray y lo pintan y los hacen completamente de ustedes ahora para las navidades es más para un cuarto para todo el año si lo quieren usar y les gustan los ángeles como yo olvídate que se puede usar todo el año esto me costaron 3 dólares y 3 centavos esto me dejó boba porque esto yo hubiese pedido un poquito más sin embargo miren que arreglo más chulo miren qué lindo y lo que yo pagué fueron mirenlo bien 1.99 yo ni me recuerdo donde lo compré uno de esos 3 stores miren qué lindo ya está preparado para ahora para el otoño dos o tres cositas más y brand new también conseguí esto que lo quiero arreglar para las navidades ok es una cajita este ángeles pintado a mano mi gente miren eso pero lamentablemente yo no creo que lo deje y por esto yo pagué 2 dólares y 98 centavos por ahí está conseguí esta tetera que yo la voy a pintar miren qué cosa más chula y creo que yo pagué no sé ni dónde está el precio creo que yo pagué ajá 6.99 por ahí está un goodwill 6.99 me encantó me encantó me encantó y ya veremos qué yo voy a hacer con esto ya más o menos tengo una idea conseguí unas cuantas correas para que ustedes vean que también correas se consiguen que algunas veces las correas son caras yo no las voy a usar para mí es que tengo un proyecto en mente y esta me salió esta estaba en especial 50% esta me salió de 1.99 me salió a un dólar me salió a un dólar porque estaba el color rojo en especial ese día entonces tengo esta y tengo esta y esto no lo puedo usar para proyectos esta también me salió en un dólar y la verde me salió en 1.99 usualmente las venden las correas a 1.99 y lo que yo he conseguido mi gente que me trajo tantos recuerdos de mi puerto rico amado se recuerdan de las casitas yo la voy a arreglar porque tengo casitas puesta aquí miren que cosa más chula yo la voy a pintar ella me costó 5 dólares esto me acuerdo cuando había esa fiebre bien grande de las casitas yo todavía tengo la fiebre yo lo que hago es que las limpio las pinto del color que yo quiera y cuando uno sale del garaje yo tengo lo que le dicen el mod room para poner los los suéteres y cosas así así que ahí yo tengo unas cuantas casitas y esta va para ahí así que es pesadita hay que ponerla con mucho cuidado miren conseguí esta taza de Santa Claus por esta yo pagué 99 centavos ya veremos que yo voy a hacer con eso es old fashion esa es la que son old fashion conseguí este clutch también que me salieron 29 centavos es que yo estos yo los labré y les saqué el precio porque estaban tan sucios y esto que yo no sé ni que es pero me llamó mucho la atención que también pagué un dólar miren será para poner un pedacito de mantequilla o algo verdad miren que cosa más chula pero de aquí podemos hacer también un proyecto tú y yo ahora me voy a acomodar otra vez para seguir con estas cosas tan chulas que conseguí bueno ya nos vamos para las últimas cositas que tengo aquí y quiero recordarles por favor dame un like para que este canal siga creciendo aquí les voy a enseñar este ángel ustedes saben que yo soy locura con los ángeles le voy a dar un tune up como digo yo lo voy a arreglar y hacerlo más ahora con los colores de ahora esos eran los colores hace como 20 años que se usaban un mundo yo me recuerdo de eso porque yo los usé muchísimo cuando me costó me costó un dólar y 99 centavos este miren que chulo es se prende miren que lindo esto es un nacimiento se ve ay no me encantó me encantó me encantó me encantó aquí está 2.99 conseguí este espejo que me encantó porque se puede usar de muchas maneras no tan solo en la pared de 3 dólares y 49 centavos esta cajita también me encantó miren que cosa chula esto es para ponerle yo creo que una botellita de vino a ver si consigo una para enseñársela esta me costó no está por aquí el precio indicado pero lo que me pagué creo que fueron como unos 50 miren que cosa más chula esto fue uno de los Google para ponerlo en el grill que ellos venden algunas veces cosas nuevas 1.29 esto lo tenían afuera en el sitio donde yo lo compre de cosa usada y lo que me costó fueron 12 dólares ustedes dirán ay Lizy pero tu perdiste la cabeza ya ustedes verán que yo voy a hacer con esto lo que hay que tener es mucha idea yo quiero pasarles esas ideas que yo tengo a ustedes porque si les gusta algo de aquí ustedes lo pueden arreglar consiguen algo parecido porque esto es el one time thing como le dicen aquí si lo ves te lo lleva porque no hay 4 ni 5 de ellos bueno se están usando mucho ahora los picadores para decorar los hacen de diferentes maneras yo he visto picadores en tienda hasta de 100 dólares son grandes pero wow 100 dólares no que va miren yo pagué 1.98 por esto lo voy a pintar yo no tengo espacio pero si no se lo doy a mi hija pues lo vendo ok también conseguí este ángel bendito de navidad que se ve pobrecito pero yo tengo tanta idea como darle un tune up y ponerla sumamente hermosa aquí está este ángel me costó 1.99 si se ve ahí ok ya verán ustedes como yo lo pienso arreglar yo me tardo pero si me siguen lo van a ver aquí tengo otra cajita que no sé ni que guardaban ahí también la quiero enseñar oliva miren que cosa más chula me encantó a mi me encantan las cajitas por 1.99 si no quieren usar la tapa pueden usar la cajita también conseguí esto que lo voy a arreglar le puedo poner la W que es mi apellido ok y este me costó 3.99 por ahí está un sticker lila también conseguí esta otra cajita no sé qué me costó 3.99 y también la puedes usar mira la puedes poner bien linda y hacer un regalito ponerle algo adentro y le haces un regalito a alguien conseguí esto para poner toallas o papel toalla ok yo no lo voy a dejar así ustedes saben que esto yo lo arreglo y no sé ni dónde está el precio pero yo creo que lo que yo pagué fueron 1.99 más o menos yo me recuerdo de los precios también conseguí esto que pagué 5 dólares con 5 centavos por ahí está el precio ve esto es una de esas tablitas que se lavaba ropa en los tiempos de antes bien difícil conseguirla yo le voy a dar un tune up la voy a arreglar bien bonita y ustedes van a ver cómo yo arreglo esto y conseguí el jackpot que se lo voy a enseñar ahora y aquí está lo que yo conseguí en algunos sitios está hasta 400 dólares me imagino que ya es bastante o nuevo mi esposo me lo enseñó lamentablemente él me le sacó el sticker para que ustedes me creyeran que yo lo que pagué fueron 6 dólares y 99 centavos esto y se los voy a enseñar y esto fue lo que yo conseguí es de marca chef wear stainless steel nuevecito mi gente nuevecito miren esto miren yo creo que si lo usaron una vez fue mucho miren yo sabía que me encantaba porque es pesadito y la parte de abajo es divina esto no se va a dañar nunca esto y yo pagué 6.99 cuando mi esposo llegó a la llegamos a la casa esto él empezó a buscarlo porque fue que le vio que tenía una marca por aquí abajo déjame ver si la encuentro miren aquí está y yo no lo sabía porque el tape estaba puesto encima de esto ok yo no lo sabía pero dije contra eso está divino para yo cocinar entonces no le miento le voy a poner este es el más barato que yo he conseguido en ebay y miren lo que cuesta 169.95 usado ok usado y este muchacho que lo está vendiendo creo que vende esto y te lo manda de gratis así que este fue mi jackpot que yo conseguí y pagué 6.99 por eso que dicen que el que busca encuentra hacía tiempo que yo no me iba triste mucho 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 tiempo yo le estaba yo no necesito nada esto a mí me gusta crear y lo vendo porque no lo puedo usar en mi casa porque ya en mi casita pues ya no tiene más paredes para poner cosas y pero para la cocina a mí me encantan las cosas de cocina yo lo uso todo lo que es de cocina lo uso todo entonces mi esposo me preguntó Lizy que tú quieres para tu cumpleaños yo dije pues papi dame par de chavitos vamos a florida vamos a como que se llama este sitio es algo de springs nos damos un tour en este sitio eh porque a mí no me gusta ir a a si en sitios allá abajo en florida yo tengo mis paradas que es ir a los supermercados latinos ir a algo que yo quiera ir y de una vez pues vamos thrifting pues nos fuimos thrifting eso sí que fuimos bastante tienda pero fue de tres días quiero que estén pendientes porque también conseguí unas cuantas cosas en el DT y se las voy a enseñar próximamente en una semana para que ustedes vean lo que yo conseguí también de otoño también conseguí unos especiales ay discúlpenme pero fueron unos especiales brutales me metí a michael's y me metí a joan fabric allá abajo y tenían el 70 y el 80% la mayoría de las cosas que me compré fueron flores pero yo quiero que en este otro esto en este otro hall yo quiero que ustedes vean las cositas que yo conseguí en especial y también las flores que conseguí porque conseguí unas de flores preciosas que ya es sencillamente en en hobby lobby que me queda cerca de la casa no lo tienen pero también fui a a unos cuantos dollar trip y conseguí unas cuantas cosas que no conseguí acá y unas flores que son divinas mi gente unas flores bien bonitas yo soy loca con las flores bueno yo creo que ustedes se han dado cuenta les voy a enseñar cómo se ve la cajita que ustedes la pueden pintar para hacer un regalito de aniversario o algo así pues ustedes las arreglan de otra manera y pueden usar la cajita luego para cualquier otra cosa miren cómo se ve una botellita de vino aquí ahora yo había visto esta botellita de vino en facebook un señor que estudió conmigo hace muchísimos años en en puerto rico él vive en orlando y presentó esto este vino y yo dije ay dios mío pero quién se le ha ocurrido algo así oye qué me quiero entonces enseñárselo porque a mí me dio una rita se la compré a mi hijo este pero me encantó me encantó la curiosidad y lo que la gente se inventa para perder digo lo que la gente se inventa para vender yo sé que ustedes los que viven allá en florida lo más seguro lo han visto pero yo no lo no había tenido el placer de verlo personalmente y me imagino que es bueno porque es más caro entonces conseguí esto miren para que se guían para que se guían los que no lo han visto culitos moscato jajaja miren yo me he reído tanto me encantó esas curiosidades yo no lo veo como cosa mala yo lo veo como imaginación para tú vender tus cosas y me imagino que bueno dicen que es de los más buenos ya mi hijo me dirá así que de esta mis amores me despido muchas gracias por estar aquí conmigo y les voy a enseñar otro vídeo varias cosas que ya empecé a hacer para ustedes y los otros hall que tengo también así que de esta me despido muchos besitos muchos abrazos y nos vemos pronto bye bye